En su proyecto para dignificar a las mujeres detenidas, Cáritas recibió aportes del Ministerio Público Fiscal. Bueno, el proyecto en sí es dignificar a la mujer que está en situación de detención. Nosotros acá en la Comisaría Primera de la calle San Martín, tenemos habitualmente entre 25 y 30 mujeres que son las que están detenidas, y eso va variando dependiendo del día. Nos enteramos en la situación en la que estaban viviendo, la verdad que es una situación bastante complicada, con la hermana Cristina de Jesús, que es una hermana mercedaria, hemos visitado la comisaría y nos abocamos a llevarle la comida. Hemos empezado con el día martes únicamente a hacer una comida nutritiva, como para que llegue con carne, con sabor a cocina casera, a comida casera, y eso es lo que le llevamos, y ahora con la ayuda del Ministerio Público, lo importante es que vamos a poder llevarles más días la comida, porque gracias a los insumos que hemos podido comprar y con los que nos han traído, eso nos da la posibilidad de poder cocinarle quizás hasta dos o tres veces por semana. Yo estoy convencida de que las personas que están detenidas por alguna razón, que no nos toca a nosotros juzgar, para eso ya está la justicia, hay que ayudarla a rehabilitarse, porque es necesaria en la sociedad, y si no lo hacemos por caridad cristiana, tenemos que hacerlo porque una persona que se resiente más de lo que está en la cárcel y no se recupera, y nuevamente un peligro cuando salga a la calle. Entonces, aunque sea por ese sentido social, tenemos que colaborar un poco más. Aparte, nunca sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros o a una persona cercana, ahí es cuando nos cambia la mirada.